17 semanas han hecho falta para que reciba mi MacBook Pro de 16 pulgadas con M1 Max de 64 GB de memoria unificada, de memoria RAM. M1 Max de 64 GB de memoria RAM. Como sabéis, siempre me gusta empezar hablando del diseño y es que se trata de un apartado que no ha dejado indiferente absolutamente a nadie, ya que recuperamos no solo los puertos, sino un grosor mayor en cuanto al MacBook Pro se refiere, ya que en los modelos anteriores teníamos un tamaño, un grosor muy finito. Bien, recuperamos grosor gracias a haber incorporado o como consecuencia de haber incorporado nuevos puertos. Pero antes de eso, quiero que sepas que este MacBook Pro es algo pesado. Tiene un peso de 2,17 kg, lo cual es algo, bueno, aceptable teniendo en cuenta que se trata de un dispositivo de 16 pulgadas. De grosor tenemos 1,68 cm, lo cual, como te decía, es motivo de que tengamos los puertos adicionales que encontramos en este MacBook Pro con referencia a MacBook Pro anteriores. Y bien, ¿cuáles son esos puertos que vamos a encontrar si compramos uno de los actuales MacBook Pro? Por el lateral derecho lo que vamos a encontrar es, en primer lugar, lector de tarjetas, que esto ya es una verdadera pasada, como ahora te comentaré. Vamos a encontrar un USB tipo C Thunderbolt 4.0 y vamos a encontrar también un conector de HDMI, algo que también puede ser muy interesante según qué tipo de usuario seas, ya que vas a no necesitar en todo momento un adaptador, un hub, ya que tienes dos de los grandes conectores que puedes necesitar, como son el lector de tarjetas y como son el HDMI para conectar una televisión, un monitor, etc. Y si nos vamos al lateral izquierdo, lo que vas a hacer es encontrar el conector jack, vas a encontrar también dos USB tipo C Thunderbolt 4 y vas a encontrar como una grandiosa novedad el conector MagSafe para la carga. Esto es una pasada, porque además tienes que saber como parte incluida en este MacBook Pro que el modelo de 16 pulgadas te viene con un cargador de 140 vatios, algo que es una verdadera pasada y que tiene una conexión MagSafe. Y esto es también una pasada, porque te va a ayudar a, en caso de un tirón accidental al cable, no vas a tener el peligro de que el MacBook Pro vaya al suelo, porque al ir imantado automáticamente cuando le des el tirón se va a desimantar. Esto es algo que los usuarios pedíamos que volviese al MacBook Pro y lo ha hecho Apple dándonos un nuevo conector MagSafe. En mi caso he escogido el modelo de gris espacial, pero obviamente podrás escoger también el modelo plateado. Muy destacado como una novedad dentro del diseño del MacBook Pro es que en la parte inferior, en la parte que se queda sobre la mesa, lleva serigrafiado el nombre de MacBook Pro, algo que le da un aspecto diferente, pero también es cierto que es algo que visualmente, salvo cuando lo sacas de la mochila, no se ve. Por tanto, bueno, pues yo quizás lo hubiese puesto en otro sitio, como por ejemplo modelos anteriores que lo teníamos en el marco de la pantalla y que ahora ha desaparecido por completo. Es importante también que sepas que en la pantalla hay un cambio importante en el diseño, ya que ahora encontramos en la parte superior central de la pantalla un Note. Sí, exactamente igual que en el iPhone, encontramos un Note como parte característica del diseño de este MacBook Pro, que vas a encontrarte tanto si compras el modelo de 14 pulgadas como el modelo de 16 pulgadas. También debes de saber que el trackpad es ahora un poquito más grande y que tienes una cantidad, ojo al dato, de 6 altavoces y 3 micrófonos de estudio que te van a dar una calidad tanto de audio a la hora de ser captado, es decir, el micrófono, como a la hora de escuchar música o cualquier otro tipo de contenido. Tiene una calidad muy, pero que muy buena. Además, con una cantidad de volumen también muy elevada. Este MacBook Pro además es compatible con la tecnología de audio espacial, lo cual es también una verdadera pasada. Pero si tengo que quedarme con algo en concreto en el apartado de diseño, sin duda alguna, para mi gusto, como soy creador de contenido, me quedo con la inclusión de la ranura para la lectura de tarjetas SD. Algo que es una pasada porque ahora es tan sencillo como extraer la tarjeta de la cámara Sony con la que estoy grabando este vídeo, conectarla directamente al MacBook Pro y ya tengo disponible esa tarjeta para poder extraer absolutamente todo el contenido que hay en su interior. Sin necesidad de depender, como hasta el día de hoy, de un hub externo que me permita poder conectar la tarjeta al hub y el hub a su vez al USB tipo C al MacBook Pro anterior que tenía. Todo eso ahora se resume en incluir la tarjeta directamente en la ranura de este MacBook Pro. Algo que en mi día a día se ha convertido en una facilidad sin duda alguna. Pero bien, hablemos de lo que posiblemente sea una de las grandes revoluciones en este MacBook Pro y eso es su pantalla. Una pantalla que sí, tiene 16,2 pulgadas para ser exactos, es decir, modelo 16 pulgadas, pero ojo al dato porque cuenta con una pantalla con tecnología Liquid Retina XDR. Es decir, es una pantalla mini LED y eso proporciona una calidad de imagen verdaderamente espectacular. Tiene una resolución de 3.456 x 2.234 y ojo porque además tiene una densidad de píxeles de 254, lo cual es una verdadera maravilla. Te estaré mostrando unas imágenes con una altísima resolución, pero obviamente no voy a poder trasladarte la sensación que tengo al ver esa calidad de colores, esa calidad de imagen en esta pantalla. No obstante, como te digo, sin duda alguna es una de las cosas que más me ha llamado la atención en el corto tiempo de plazo que llevo utilizando este MacBook Pro. Tiene una calidad de imagen como nunca antes había visto. En cuanto al brillo, encontramos que la pantalla tiene 1.600 nits, algo que está bastante bien, sobre todo cuando vayas a utilizar el MacBook Pro en el exterior, ya que vas a necesitar mayor cantidad de iluminación en la pantalla. Pero una importantísima novedad también dentro de la novedad de la pantalla es que ahora tenemos 120 Hz de tasa de refresco, lo cual es una verdadera maravilla la tecnología ProMotion. Es decir, una tasa de refresco que llega hasta los 120 Hz y que es adaptativa según el contenido y según lo que estemos haciendo dentro del sistema operativo de Mac OS. En resumidas cuentas, encontrarás una pantalla que tiene una nitidez muy buena, que tiene una calidad de colores con unos negros muy pero que muy puros, que es mini LED y que cuenta con la tecnología ProMotion. En la parte frontal de la pantalla y en la parte inferior ha desaparecido la palabra de MacBook Pro que teníamos en anteriores modelos. Y como te decía, en la parte superior encontramos la cámara dentro de ese notch. Es importante que sepas que aunque encontramos el notch, no encontramos el Face ID. Lo que sí encontramos es una cámara mucho mejor, una cámara mejorada, pero que nuevamente Apple se ha parado en los 1080. Es decir, no encontramos una cámara 4K. Pero sí, dejamos a un lado los 720 que teníamos en otros modelos. Pasando a tener una cámara con mejor calidad, pero importante que recuerdes que tiene 1080 como resolución. No obstante, y para que puedas también además probar los micrófonos, que puedas escuchar qué tal suena, te pongo un vídeo para que veas qué tal funciona la cámara y el audio de este MacBook Pro. La calidad del vídeo de esta cámara 1080 como del sonido que captan los micrófonos. Esta prueba la estoy haciendo en el comedor, la estoy haciendo con la luz que tengo en el techo y una lámpara que tengo aquí delante y no tiene ningún tipo de edición, ni de vídeo, ni por supuesto de audio. Es importante que sepas que encontramos un teclado con las teclas retroiluminadas, que encontramos que tenemos el Touch ID en la parte superior derecha como un botón adicional y encontramos que tenemos una barra de teclas de función a diferencia de modelos anteriores que lo que encontramos era el Touch Bar. Touch Bar que ha desaparecido y como te digo ahora es una barra con teclas de funciones. Y por supuesto no puedo dejar de hablar de la potencia y el rendimiento de este MacBook Pro que como te digo se trata del modelo M1 Max con 64 GB de memoria RAM. Algo que es una verdadera pasada. Es importante como en alguna ocasión he comentado que sepas que puedes configurarlo con el M1 Pro o el M1 Max y podrás configurarlo con 16, 32 o 64 GB de memoria RAM como es este caso. Y si destripamos este chip, este M1 Max, lo que vamos a encontrar son 10 núcleos de CPU y 32 núcleos de GPU de los gráficos que en resumidas cuentas hacen que sea ultra potente el MacBook Pro y que no atasque absolutamente con ninguna de las cosas que le he puesto a hacer o que le he intentado poner a prueba en este MacBook Pro. Por ejemplo, lo más básico, podrás llegar a conectar hasta 3 monitores 4K con tasa de refresco de 60 Hz sin que el MacBook Pro sufra ningún tipo de percance o como se suele decir, sin que se llegue ni a despeinar. Es importante que conozcáis que también el MacBook Pro cuenta con un motor especial para mover el contenido en ProRes y en ProRAW. Algo que va a hacer que a la hora de editar ese tipo de contenido lo puedas hacer de una forma ultra fluida sin ningún tipo de percance. Y es justo ahí donde quiero detenerme y donde te quiero contar qué pruebas he hecho para poner a prueba, valga la redundancia, este MacBook Pro con M1 Max. Y sí, te estoy hablando de la edición de vídeo en Final Cut Pro. Bien, aquí lo que he hecho ha sido hacer un par de pruebas. Una de ellas, la más básica, es probar a exportar un vídeo del canal y ver qué tal se comportaba a la hora de exportar ese vídeo. Y lo he hecho de dos formas. Por un lado, exportando con la mejor codificación en calidad posible y por otro lado, exportando con la codificación más rápida posible. Bien, en el caso de mejor calidad, lo que he encontrado es que para un vídeo de 10 minutos ha tardado 28 minutos en exportarse. Mientras que para el más rápido, un vídeo de 10 minutos se ha exportado en 6 minutos. Algo que, como te digo, en mi opinión está muy bien. Yo vengo totalmente del lado opuesto de un MacBook con procesador Intel que funcionaba francamente, vamos a decir, mucho más lento en comparación a este MacBook Pro y por tanto he notado un salto muy, pero que muy importante. Y bien, no queda ahí. Y obviamente lo que quería hacer era poner a prueba la capacidad de edición de vídeo de este Super MacBook Pro. Y para ello lo que he hecho ha sido descargar contenido en 12K para poder editarlo. Contenido que fue grabado con Black Magic. Y que, ojo, para poder editar ese vídeo en Final Cut, he tirado del contenido que tiene el compañero Dani Splat, que por cierto es un verdadero maestro de la edición de vídeo en Final Cut y por ello te dejo por aquí para que puedas ir y chequear su canal, pues tirando de un vídeo que tiene donde explicaba cómo poder editar ese vídeo en Final Cut. Bien, lo que he hecho ha sido montar un vídeo, digamos, con tres cortes o con tres extractos de ese vídeo de 12K. Lo que he hecho ha sido añadirle desenfoque, añadirle plugin de YouTube, añadirle transiciones en 3D, en fin, añadirle una serie de complementos a ese vídeo para hacerlo lo más pesado posible. Y bien, ¿dónde está la sorpresa? En que, en primer lugar, a la hora de trabajarlo, a la hora de editarlo, he podido hacerlo renderizando en tiempo real con la visualización del display en la mejor calidad posible y todo ello sin ningún tipo de enganche, percance, retraso, nada de nada, todo en directo. Una verdadera maravilla. No tengo ni siquiera palabras. Antes, el simple hecho de ponerle un plugin hacía que mi anterior MacBook Pro tuviese que tomarse una cerveza, por así decirlo, antes de poder procesarlo. Pues todo, todo eso ahora, sin necesidad siquiera de proxys, lo puedo hacer en directo, sin ningún tipo de problema. Y ojo, porque un minuto de vídeo ha tardado en ser exportado un minuto 44 segundos. Algo que también está francamente muy bien. Y bien, una de las cosas que te puede preocupar, sin duda alguna, es la batería. Apple nos dice que en el modelo de 16 pulgadas encontramos una autonomía de hasta 21 horas reproduciendo vídeo. Y claro, ese hasta 21 horas implica que depende de cómo hayas configurado tu MacBook Pro de 16 pulgadas. Porque, por ejemplo, en mi caso es el modelo más potente. Por tanto, el consumo energético va a ser el más alto. Y por tanto, en mi caso, no voy a poder cumplir esas 21 horas de reproducción de vídeo. Lo que sí que te puedo decir es que en el día a día te va a sobrar batería para hacer absolutamente lo que quieras. No he tenido ningún tipo de problema. He podido en una tarde editar un vídeo, grabar, editar y subir un podcast. Preparar un siguiente vídeo documentándome. Hacer una videollamada con la banda Tech. Emitir en directo un ratito en Twitch. Y todo ello sin agotar para nada en absoluto la batería. Entonces, como te digo, a la hora de utilizarlo en el día a día no vas a tener ningún problema. Otra cosa es que obviamente vayas a dedicarte exclusivamente a editar vídeo en Final Cut. Pues va a llegar un momento en que puede que este MacBook Pro se te quede corto y necesites poder conectarte a la corriente. Recuerda que te viene con un cargador que tiene un cable trenzado y en el extremo tiene el MagSafe. Y que con el cabezal de carga original vas a poder cargar a 140 vatios la batería de tu MacBook Pro. Y esas son las cosas que yo creo que tienes que saber acerca de este MacBook Pro 16 pulgadas M1 Max y 64 GB de memoria RAM. Espero que este vídeo te haya gustado. Déjame en los comentarios qué MacBook tienes en caso de que tengas un MacBook Pro. Y no olvides que puedes darle un buen like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Vídeos en los que tú y yo nos veremos. ¡Chao!